Nos reunimos en este precioso salón de pleno de disputación que hoy nos acoge para celebrar el acto de clausura del 25 aniversario de nuestra Federación Provincial Marsodeto. A lo largo de todos estos... Si digo gracias, tengo que decirla de todo corazón, por más de 25 años. En mi juventud, en mi familia nacieron dos personas afectadas por la discapacidad. Seguimos siendo útiles y seguimos cumpliendo los objetivos que nuestro amigo fundador, cofundador, nos marcó el principio que era la sensibilización en favor de la sociedad. Por otro lado, también felicitarles por este 25 aniversario. Felicitar a Marcelino por encender la torsa, 25 años, Carlos, Evaristo y el finito más. Es muy difícil considerarnos personas modernas, avanzadas, sociedad moderna, avanzada, si no tenemos una plena identificación con las necesidades de la discapacidad. He llegado.